hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un vídeo en el que vamos a mostrar y enseñar el último pago de coinpot la plataforma que como ya en vídeos anteriores he hablado ha cerrado o basta está en proceso de cierre está en proceso de ir pues transformándose en otra cosa distinta ya no va a ser un negocio donde vayamos a generar ingresos reclamando diferentes criptomonedas y lo que quería era pues demostrar un poco que esta plataforma aunque haya cerrado ha sido muy importante han hecho las cosas bien hasta el final y están demostrando ser una gente seria os lo quería enseñar aquí tenéis en la prueba de pago que ha sido un total de 41.000 satosis a través de coinbase y esta plataforma o el motivo por el que cierra es el que os comenté han recibido en los últimos meses y años pues diferentes ataques que han ido centrando han ido solucionando han ido mejorando su sistema de seguridad para evitar que la gente perdiese el dinero perdidas cuentas han recibido varios ataques donde les han bloqueado acceso a todos los usuarios han ido desarrollando ese sistema de seguridad en el cual se van a centrar a partir de ahora ese es el motivo principal por el que van a cerrar van a continuar con las criptomonedas pero van a seguir trabajando en ese sistema en el cual seguramente pues muchas plataformas puedan beneficiarse puedan protegerse y puedan servir para que nuestros dinero nuestras criptomonedas nuestras monederos donde tenemos los bitcoins dogecoin y bitcoin estén mucho más seguros y tengan una protección que nos haga estar mucho más tranquilos y nada eso es simplemente era un vídeo para informaros de que están pagando que siguen pagando a los usuarios que tienen ese saldo pendiente bueno tenéis que comentar que si venís aquí por ejemplo a la página de coin pot y entráis en la sección por ejemplo de cualquiera de estas monedas bitcoin bitcoin cash litecoin nobel coin aún podéis retirar tenéis hasta el último día de febrero el último día de febrero se acaba se retira la opción de sacar dinero a la página deja de estar en funcionamiento todo lo que viene siendo el acceso a nuestra cuenta y el retiro y os recuerdo que si tenéis saldo retirarlo a cualquier otro monedero si tenéis saldo repartido en diferentes monedas mi consejo es unificarlo a un único saldo y este saldo llevarlo a una a un cobro a una plataforma donde tengáis esa moneda disponible ya sea bitcoin dogecoin tas etcétera y transferirlo porque están pagando eso sí puede tardar un poco más porque hay muchísimas peticiones y pueden que el retraso en los pagos se demore un poquito debido a ese motivo y bueno espero que este vídeo esta información os haya resultado útil nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este más información más nuevos negocios que vamos incorporando pruebas de pago demostrando que los negocios si funcionan tutoriales y guías tanto en el canal bien a tus bolsillos como en mi blog que os animo a entrar llena tus bolsillos puntocom donde tenéis toda esta información ampliada nos vamos viendo en más vídeos aquí en el canal adiós